y me da mucho gusto tener en la vía telefónica Rodrigo Pérez Alonso para platicar de un tema que pues tiene muy enojados los empresarios que es el etiquetado. ¿Cómo estás Rodrigo? ¿Cómo estás Juan Carlos? Qué gusto estar contigo con el auditorio. Te saludo desde la bella ciudad de Mérida. Y bueno, pues como bien lo mencionas, el tema del etiquetado que es básicamente una norma oficial mexicana que se acaba de aprobar la semana pasada por parte de la Comisión de Mejora Regulatoria, la Secretaría de Salud y Economía, pues tiene muy enojados a los empresarios justamente porque esta norma de etiquetado obliga a que las bebidas no alcohólicas y los productos enlatados por así decirlo, tengan una etiqueta al frente de cada uno de estos productos en donde se menciona los ingredientes o ciertos ingredientes que pueden tener por así decirlo, exceso. Y para darte un ejemplo, en algunos casos se le va a poner una etiqueta ahí diciendo exceso de sodio, exceso de grasa, etcétera. Lo cual ya de por sí trae una connotación negativa y lo que alegan los empresarios es justamente que esto va a afectar sus ventas, va a afectar una industria que es muy importante para nuestro país y no se escucharon sus opiniones. Entonces, ha causado mucha controversia en el sector empresarial y yo te diría que con justa razón. Oye, pero entonces, justa razón para que los empresarios estén molestos porque no se les hizo caso, ¿cuál es el meollo del asunto y por qué? Pues allá afuera el mundo puede pensar, es que sí es importante que la gente sepa qué es lo que va a consumir, pero entonces, ¿por qué están reclamando los empresarios? ¿Cuál es el meollo del asunto? Mira, yo te diría que no sepa. Primero, la visión ideológica de este tipo de regulación. Por ahí mencionan o se dice que hay una tendencia de regulación que se llama paternalismo, que básicamente el gobierno se vuelve tu papá y te dice no fumes, no tomes, no consumas ciertos productos. Y por otra parte, pues está, esa es la visión que se utiliza mucho en ciertos países, sobre todo en Europa, etcétera. Y hay otra visión que es de Estados Unidos, que es más, digamos, de libre regulación, en donde no se regula con tanto interés este tipo de cosas en aras de proteger a los consumidores. Ahora, el meollo del asunto en términos del procedimiento es que una norma oficial mexicana tiene que pasar por lo que le llaman el proceso de mejora regulatoria, en donde se le da, si no mal recuerdo, 60 días a las partes interesadas para que sometan sus comentarios. Y en este caso, pues, distintas cámaras, empresas, etcétera, sometieron más de 5 mil comentarios. Y para que te des una idea, pues, obviamente, para analizar esos 5 mil comentarios, pues, te tardarías meses. Y en este caso, en pocos días, se recibieron y posteriormente se aprobó esta norma que obliga justamente a estos productos a ser etiquetados, valga la redundancia, con leyendas que incluso traen una connotación negativa. Entonces, esta obligación, sin duda alguna, y yo te diría el tema central, es justamente el costo y los costos que va a traer para las empresas para que cumpla con este tipo de regulaciones. Incluso, te diría que la propia regulación establece que no se le pueden poner patrocinios, no se le pueden poner personas, etcétera, al frente de la mercadotecnia que se utilicen para estos productos. Y, obviamente, pues, las empresas no solo viven de producir, sino también de cómo se venden esos productos. Justo eso es lo importante. El día de ayer veíamos a Carlos Salazar Lomenín, que él decía, no es que no queramos que haya unos cambios, sino que al final del día queremos que nos escuchen. Y, al parecer, no lo hicieron. Una gran explicación acerca de este tema. Muchas gracias, Rodrigo Pérez Alonso. Nosotros nos ponemos en contacto contigo la siguiente semana. Cómo nos te mando, un abrazo. Nosotros.